Historia 1. Hola, nena. Cariño, ¿eh? ¿Estás muerta, no? Responde o rompo contigo. Nena... ¿Quién es? Soy su mejor amiga. Quiero decir que Sana te está engañando. Ella nunca haría eso. Estuvimos saliendo hace dos años. ¿Quieres pruebas? Entonces muestra pruebas. Envía una captura de pantalla falsa. Oh, Dios mío, no puedo creerlo. Lo siento. No pasa nada. No es culpa tuya. Me ayudaste tanto. Sí, ojalá nunca hubiera salido con ella. Voy a romper con ella. Sí, es mejor que lo hagas. Oh, lo siento. ¿Por qué estás con mi amiga? Cállate, tramposa. Hemos terminado. ¿Qué he hecho? Y estás preguntando, mira. Envía una captura de pantalla falsa. Oh, Dios mío, eso es tan falso. Deja de fingir. No lo es. Sí, es real. Estás haciendo esto porque está celosa de que tenga un novio. Desearía nunca decirte que tengo un novio. Vale, me voy. Adiós. Sana-bajo-sunshine abandonó el chat de grupo. Ella es tan molesta. Tienes razón. No quiero estar soltera. No te preocupes, me tienes a mí. ¿Quieres ser mi novia? Oh, Dios mío, sí. Necesito encontrar amigos. Unámonos a la muñeca de trapo. E, B, C para ser mi amigo. A, B, C. ¿Te añado a mi grupo de amigos? Por supuesto. Puah, ¿quién es ese tocino, Diana? Cállate, Mina. Esta es nuestra nueva amiga. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Sana. Mi nombre es Alex. Soy Daine. Me llamo Mina. Nombres geniales. Hola, Sana. Aquí 800,000 Robux. Da 800,000 Robux. Oh, Dios mío, muchas gracias. De nada. Sana va a cambiar. Guau, tu avatar es tan lindo. Gracias. Guau, tu avatar es tan caliente, quiero decir linda. Alex bohoso, ¿por qué estás coqueteando con Daina, una chica fea? No lo soy y no me llames así. Puah. Alex, ¿quieres ser mi novio? Um. ¿Podemos hablar en privado sin Mina? Seguro. Bien. Ok. Hagamos un trato. ¿Cuál es? Serás el novio de Mina por una semana. Después de una semana, usted dirá vamos a hacer una cara a revelar. Entonces, cuando ella falsifique su cara, entonces pensarás que es realmente ella. Y Daine y yo diremos que es falso. ¿Y usted dice que mostrar pruebas y no tenemos pruebas? ¿Y nos echas del grupo y hacemos un grupo solo nosotras tres, trato? Trato. Espera si la cara es realmente ella, ¿NP? Estoy seguro de que no porque su voz. Sí. De acuerdo. Volvamos. ¿Por qué tardaste tanto? Mina, ¿quieres ser mi novia? Oh, Dios mío, Alex, por supuesto, sí. ¿Qué, Mina? Cállate. Buena oportunidad, Alex. Si nuestro plan está funcionando. Um. ¿Por qué buena oportunidad? La quiero mucho. Ella es mi chica. Es tan desagradable. ¿O tengo que cenar? Sí, yo también. Vale, hasta luego. Adiós. ¿Adiós? Adiós. Me siento tan desagradable al respecto. Ja, ja, ja. No es gracioso, Daine. Lo siento. Siento algo por otra chica. ¿Por quién? Es un secreto entre los dos. Está bien, lo prometo. Me gusta. Me gusta sana. Oh, Dios mío. Cállate. Oh, Dios mío, mamá, tienes mi cena favorita. Gracias, mamá. Eres la mejor. No hay problema, cariño. Mami, no hay tacos. Ayer dijiste que querías comer tacos, pero hoy la tienda no los vende. Así que te lo compro mañana, cariño. Grita. Ve a tu cuarto, Mina. Noro u Blacks. Adiós. Lo siento, chicos. Mi hermana está actuando raro. Muy bien. ¿Dónde está Mina? Grita. Cerrar la boca grande. No, salgas de mi habitación. Cállate. Salo muere. Cálmate, chica. Lo siento, chicos. Mi hermana es una psicópata. Ja, 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 ja. ¿Si quieres jugar a un juego? Vale. ¿Qué juego? Misterio Asesinato 2. Muy bien. Jugaron durante cinco horas. Chicos, son las dos de la mañana. Me voy a dormir. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? No mucho. ¿Y tú? Lo mismo. Creo que no siento nada por Sana. ¿Por qué? He encontrado a alguien mejor. Oh. La añadiré mañana, ¿vale? Bien. Espera. ¿Qué? ¿Cuál es su nombre de usuario? Buddy-bajo-queens27. ¿Por qué? Por nada. Vale. Buenas noches. Adiós. Bien. Necesito encontrar un plan. Vamos a unirnos a la novia de Alex. Bien. Ella está en la muñeca de trapo. Hola. ¿Qué quieres? ¿Y quién eres tú? Soy la hermana de Alex. Él nunca me dijo que tenía una hermana perdedora. Ja, ja, ja. ¿Cómo te atreves? Deja de mentir. Yo. Yo no. Sé que eres una mentirosa y Alex no tiene hermana, tiene tres hermanos, así que cállate, ¿de acuerdo? No. ¿Cómo te atreves? Cállate, tonta. Alex no te ama. Él ama a otra chica, pero no a ti. Me gustaría que rompiera más rápido de lo que quiero y vas a pagar por todo bien y no te atrevas a llamarme perdedor blandengue. Y tú no eres una reina. Pequeña estúpida perdedora. Si sigues arruinando mi amistad con Alex y mi amigo, te arrepentirás. Está bien. Bien, veamos si me arrepiento yo o tú. Si me arrepiento, te daré 500.000 Robux. ¿Y si te arrepientes, dame 1.000 Robux, trato hecho? Es justo lo que piensas que no tengo tanto dinero para ello. Puaj, este perdedor es pobre, ja, ja. Adiós, estoy cansada. Adiós, perdedora, no te necesito aquí. Sueña con Alex. Se despierta. Ah, todo bien, sana. Supongo que mamá, gracias por venir. Todo lo que quieras, cariño. Así que voy a ir a la habitación de tu hermana para ver cómo está y voy a hacer un té para ti, ¿de acuerdo? De acuerdo, mamá. Al día siguiente. Hola, sana. Tenemos que hablar en privado. Vale. Así que ya sabes que no hacemos el plan de mí namás. Sí, lo sé. Alex tiene novia y es muy molesta. ¿Cómo lo sabes? Porque me reuní con ella en la muñeca de trapo e hicimos un trato. Por favor, ayúdame con eso. De acuerdo. Bueno, tú y yo haremos la cuenta de los chicos para ella si ella está engañando a Alex. Buen plan. Aquí están. Hola, chicas. ¿Puedo añadir a mi novia? Vale. Sí. Sí. Hola, amor. Hola, cariño. Uf. ¿Estás bien, sana? ¿Te sientes mal? No. Espera, sana, los nombres me suenan familiares. Porque soy quien estás pensando. Sana. ¿Os conocéis? Por supuesto que falso. Por favor. No, cállate. ¿Queréis saber lo que hizo han pasado diez días? ¿Qué hizo? Cuando yo era un tocino, yo tenía un novio. Yo estaba tan feliz que éramos mejores amigas y le dije que tenía un novio delgado. Hace unos días, él rompió conmigo por su culpa. Lo amaba tanto. Y ella hizo una edición que estaba engañando a él, pero es zika. ¿Y pensé que ustedes estaban saliendo? Jam. No sabía que eras así. ¿Sabes qué? Terminamos. Oh, sí. Yo gano las ofertas. Ahora dame mil mil robux. No tengo tanto dinero. Dame nos prometemos el uno al otro. Puah. Da mil mil robux. Ya no tengo dinero. Oh, este pobre perdedor ya no tiene dinero, jajaja. Adiós. Espera. ¿Qué es lo que quieres? Lo siento, por favor, perdóname. Nunca te perdonaremos. Nos intimidaste. Ahora te echaré. No. Barry-Queen27 fue expulsado del chat del grupo. Lo siento, chicos. Pensé que era agradable. Está bien. Sí. ¿Puedo añadir a mi novio? Por supuesto. Por supuesto. Daina-18 añadió a Tatu1790. Hola, nena. ¿Quiénes son estas personas? Suenan bien. Gracias. Gracias a ti. Vale. Son Alex y Sana. Y Alex y Sana. Este es mi novio, Tatu. Bonito nombre. Gracias. Vamos a hacer una revelación de la cara. Todos dijeron seguro. Empezaré yo. Tengo 16 años. Esta soy yo. Genial. Bonito. Caliente. Mi turno. Tengo 15 años y este soy yo. Tan lindo, amiga. Genial. Nena. Caliente. Bueno, mi turno. Soy 16 años. Buen chico. Genial. Caliente. Quiero decir fresco. Mi turno. Tengo 15 años. Soy yo. Tan bonita, amiga. Qué bueno. Caliente. Quiero decir hermosa. ¿Quieres quedar? Todos dicen, vale. Hoy a las 3 de la tarde. Viven en Boston. Todos dijeron que sí. Vale, nos vemos en el parque. Todos dicen, vale. A las 3 de la tarde en el parque. Hola, amiga. Hola. Hola, chicas. Hola, bebé. Hola. Hola, Sana. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Quieres ser mi novia? Oh, Dios mío, sí. Felicidades. Gracias. Vamos a McDonald's. Tengo 50 dólares aquí. Genial. Todos van a McDonald's. Viven genial y más felices. Historia 2 Harry. Sí, mami. Tengo algo que decirte. ¿Qué es, mami? La verdad es que tienes una hermana. ¿Qué hermana? Se llamaba Elena y esta es la única foto que guardo cosas de ella. Ella tiene el pelo castaño y su color favorito es el azul. Pero, ¿por qué no está aquí viviendo con nosotros? Cuando tu padre y yo nos divorciamos, tenemos que elegir un niño para criar. Oh. Por cierto, ella tiene 15 años ahora y su cumpleaños es el primero de febrero de 2007. No estés triste. Tengo una sorpresa. ¿Qué pasa, mamá? Te compré 800 Robux. Oh, Dios mío. Ya y gracias, mamá. Oh, Dios mío. Déjame cambiar mi avatar. Mejor. Ahora, a buscar amigos. Jugaré a la torre del infierno. Únete a la torre del infierno. A veces estar en un grupo de amigos. Oh, Dios mío. EBC, EBC. Bien, déjame añadirte al grupo. Prince-2014 se añadió al grupo. Hola, chicos. Hola, Catarina. ¿Quién es este niño tan feo? Hola, Elena. Eso fue grosero. ¿Elena? Hola, niño. ¿Cómo te llamas? Hola, niño. Oh, lo siento. Por cierto, soy Harry y tengo ocho años. Hola, princes. Soy Catarina y tengo catorce años. Soy Mickey y tengo dieciséis años. Ume, Elena. Es tu turno. Oh, sí. Soy Elena y tengo quince años. ¿Qué? ¿Qué pasa, Harry? Un nada. Vale, chicos. ¿Jugamos a TTD3? Todos se unen a TTD3. Unos minutos después. Eso fue divertido. Sí, pero este chico feo y blando lo arruinó. Eso fue grosero, Elena. Puaj, lo que sea. Catarina, ¿puedes chatear conmigo en privado? Por supuesto, chicos, ya volvemos. En el chat privado. ¿Desde cuándo conoces a Elena? En la mitad de mi vida, ¿por qué? ¿Cómo os conocisteis? Cuando tenía siete años la conocí en un desastre natural. ¿Así que la conoces mucho? Sí, ¿por qué me haces esta pregunta? Te lo diré más tarde. Pero ¿puedo hacerte algunas preguntas sobre Elena? De acuerdo. ¿Cuál es el color favorito de Elena? Su color favorito es el azul. ¿Cuál es su color de pelo? Es castaño. ¿Tiene madre? Sí, pero su madre la abandonó tras el divorcio de sus padres. Y la última pregunta, ¿tiene un hermano? Sí, pero su hermano vive ahora con su madre. Se separaron cuando sus padres se divorciaron. Último favor, ¿tienes una foto de Elena? Sí, aquí. Oh, Dios mío. ¿Qué pasa, niño? Elena es mi hermana. ¿Pero cómo? Mi hermana tiene el pelo castaño y su color favorito es el azul. Y tienen la misma cara y el mismo nombre. Oh, tenemos que decírselo. No creo que nos crea. ¿Pero cómo vamos a decirle que eres su hermano? Ajá, vamos a mostrarle la foto de mi mamá. De acuerdo. En el chat de grupo. ¿Por qué hablan tanto? Sí, esperamos media hora. Lo siento, hablamos de algo importante. Sí, pero hermana, quiero decir Elena. ¿Qué? ¿Hermana? ¿Podemos hablar por chat privado? No, no voy a hablar con un chico feo como tú. Pero Elena, por favor. Sí, Elena, solo un segundo. ¿De acuerdo? En el chat privado. Elena, hermana. No me llames hermanita. No eres mi hermano. ¿De qué vamos a hablar? ¿Eres mi hermana mayor, hermana, no te acuerdas de mí? No tengo un hermano feo como tú. Te estás volviendo loco niño feo. Pero esta es nuestra mamá. ¿De dónde sacaste esa foto? Esa es mi mamá. Ni siquiera eres mi hermano. Pero yo soy tu hermano. Muestra la foto con su mamá. Harry, hermano, ¿eres tú? Sí. Lo siento, hermano. Soy una hermana horrible para ti, eh? Lo siento. Está bien, hermanita. Hermana, ¿nos vemos? Por supuesto. ¿Dónde? En Parque de Roblox. Bueno, déjame duchar primero. Bueno, adiós, hermana. Adiós, Harry. Unos minutos más tarde. En Roblox Park. Hermana, ¿eres tú? Sí. Elena, mi hija, lo siento. Mamá. Abrazos. ¿Por qué me dejaste, mamá? No te he dejado. Pero, ¿por qué ya no me visitas? Tu padre me amenazó con que sí sigo visitándote. Te enviará a otro país. Tenía tanto miedo de que te alejara de mí. Lo siento si nunca seré valiente por ti. Está bien, mamá. Te extraño tanto, mamá. Yo también te extraño, hija. Dejemos este drama, ja, ja, ja. Vamos a comer y de compras. Ya, nos vamos. Van de compras por un tiempo. Unas horas más tarde. Hija, ya es tarde. Ya puedes irte a casa. Vale, mamá. Adiós, Harry. Adiós, mamá. Hermana, ¿podemos jugar Roblox cuando estés en casa? Por supuesto. En el chat del grupo Roblox. Chicos, Harry es mi hermano pequeño. ¿Qué? Katarina, no ninguna reacción. Lo sé antes. Si le pregunté a Katarina algunas preguntas acerca de ti. Por eso sabemos que eres mi hermana mayor. Oh, chicos, vamos a jugar a Edadme. Bien. Fin. Historia 3. Hola. Cariño. Cariño. Max. Hola, nena. Lo siento. Estaba jugando al escondite con mi mejor amiga. Oh, él no me dijo que tenía una mejor chica. ¿Ya la conozco? La verdad es que no. ¿Puedes añadirla? Sí, vale. Reina 123 ha sido añadido. Hola, chicos. ¿Quién es esta chica, Max? Soy su novia. Cállate, no te pregunté. Está bien. Ella es Victoria, mi novia. Bien. ¿Cómo te llamas? Reina. Encantada de conocerte. Lo mismo digo. No sabía que tenía novia. Realmente me gusta. Oh, Dios mío, mi mejor amigo me está llamando. Adiós. ¿Mejor amigo, no? Sí, vale. Y yo ve, Max se fue. Ella nunca me habló de él. Y tú nunca le hablaste de mí. Me tengo que ir. Bueno, adiós. Hola, Caleb. Hola, Vic. ¿Quieres jugar al desastre natural? Claro. Estoy muy aburrido. Debería unirme a Vic para conocer a su mejor amigo. Max se une a Vic. Ja, 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 ja. Qué divertido. Hola, Max. Hola, Vic. Ese es Caleb, mi mejor amigo. Encantado de conocerte, hermano. Lo mismo digo. ¿Puedo añadir mi mejor amiga? Sí, claro. Adelante. Reina 123 ha sido añadido. Oh. Hola, chicos. Hola, Rane. Encantado de conocerte, Rane. Mi nombre es Caleb. Encantado de conocerte también. ¿Quieren revelar su edad y rostro? Bien, yo iré primero. Tengo 14 años y este soy yo. Guapo. Bien. Guapo. Gracias, chicos. Sí, yo ahora. Tengo 14 años y esta soy yo. Preciosa. Hermosa. Tan bonita. Gracias. Mi turno. Tengo 14 años y esta soy yo. Ella es tan caliente. Guapa. Bonita. Max. Sí, te ves bien. Gracias a todos. Mi turno, ahora. Tengo 15 años y este soy yo. Oh, Dios mío. Tan caliente. Gracias, niña bonita. De todos modos. Mi mamá me está llamando. Tengo que irme a Dios. Adiós. Adiós. Chicos, quiero irme, Vic. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca es feliz. Irane está mucho más buena. Dios mío, ¿qué le estoy diciendo? No, espera, no quise decir. Espera. No, demasiado tarde. ¿Qué te pasa? Pensé que eras un buen amigo. Adiós, Max. No, espera. ¿Qué he hecho? Perdí a toda la gente que amaba. Realmente necesito hablar con Vic. Victoria. Vete a la mierda, Max. ¿Por qué? ¿Qué? Caleb me dijo. Que te gusta más Rachel y que nunca soy feliz. No quise decir eso. Te quiero. No me importa, Max. Sal con Rane si te gusta. Victoria se fue. Voy a bloquearlo. Él me trató. Voy a jugar de hood. Vic se une da od. Oh, a Irane. Hola, Rane. Hola, Vic. Rompí con Max. Dijo que yo le gustaba. Sí. Creo que haríais una bonita pareja. No creo que realmente me guste. Ya no somos amigos. ¿Por qué? Me sentí muy mal por ti. ¿En serio? Eso es lindo. ¿Quieres jugar a un juego diferente? Sí. Jugaron durante dos horas. Fue muy divertido. Sí. Deberíamos hacer nuevos amigos. Seguro. Vamos a verlos. Hola, chicos. Hola. Hola. Vuestros avatares son geniales. Gracias. ¿Queréis que seamos amigos? Sí, claro. ¿Podemos revelar la edad y la cara? Empiezo yo. Soy Reina y tengo 14 años y soy yo. Eres tan bonita. Impresionante. Mi turno. Soy Lidia y estoy 14. Soy yo. Guau. Linda. Muy guapa. Yo ahora. Soy Victoria. Tengo 14 años. Esta soy yo. Preciosa. Pretty. Guau. Gracias, chicos. Yo. Soy Charlie. Tengo 15 años. Soy yo. Tan bonita chica. Impresionante. Increíble. Gracias. Me tengo que ir ahora. Nos vemos. Adiós. Charlie se fue. Chicos. ¿Puedo añadir a mi mejor amigo? Sí, claro. Sí, claro. Muy bien. Max ha sido añadido. Hola, Lidia. ¿Qué? Max. ¿Qué? Estoy muy confundido en este momento. Lidia, ¿puedo hablar contigo en el chat privado? Bien. Sí, ¿qué pasa? Max es mi exnovio. Oh, pero quiero que él esté en el chat grupal. Él es mi mejor amigo. ¿Por qué rompieron? Porque le gustaba a Arane. Lo siento, chica. Ve a hablar con él. Ok, gracias. No hay problema. ¿Y entonces? Hola, chicos. Hola. Siento interrumpir, pero quiero hablar con Max, por favor. Vale. Solo quiero decir lo siento. Por ponerme celosa de ti, amiga. Me di cuenta de que era infantil. Pero como me trataste no fue justo. ¿Cómo no fue justo? Lo hice todo por ti. Sé que lo hiciste. Pero mientras estábamos muertos y te gustaba Arane. Y eso no fue justo. Nunca te habría hecho esto, Max. Lo siento, Vic. Me gustaría que siguiéramos siendo amigos. Gracias por tus disculpas. Muchas gracias. Por supuesto, Vic. De todos modos, me tengo que ir. De acuerdo. Nos vemos. Eso fue muy bien. Voy a hablar con Kalev. Vic. Hola. Hola. Te echo de menos. Yo también. ¿Cómo estás? Estoy bien. Me disculpé con Max. Y él me correspondió. Pero acordamos seguir siendo amigos. Está bien. Me alegro mucho por ti. Gracias. Eres una muy buena amiga. Siempre estoy aquí para ti. No sé cómo sería sin ti. Y Vic. Sí. Necesito decirte algo. Tal vez más tarde. Tengo que irme. Está bien. Adiós, entonces. Adiós. Estoy de vuelta, chicos. Bienvenidos. ¿Quién es este chico? Oh, es Max. Mi nuevo amigo. Y el exnovio de Victoria. Oh, eso es genial. Hola, Max. Soy Charlie. Encantada de conocerte. ¿Quieres jugar a algo? Claro. Juegan Misterio de Asesinato 2. Oh, ahí está Kalev. ¿Quién es él? Es el mejor amigo de Vic. Está bien. Hola. Hola, Rane. Hola, Max. Hola, Kalev. ¿Quiénes son las chicas? Soy Charlie. Yo soy Lidia. Encantada de conocerlas. ¿Conocen a Vic? Sí. Te iré a la cama por la mañana. Hola, es alguien. Chicos. Me gusta Vic. ¿Pero creo que solo me considera como su amigo? Dios mío. Es lindo. Cuando esté en línea, se lo diré. Sí. Buena suerte. Gracias, chicos. Ahora tengo que esperar hasta que se conecte. Vic conectarse. Hola, Vic. Hola, Kalev. ¿Puedo decirte algo ahora? Sí, claro. Estoy muy asustada. Pero. Me gustas. Dios mío, ¿de verdad? Sí, desde que nos conocimos. Sé que suena muy raro. Pero así es como me sentí todo el tiempo. Está bien. Yo siento lo mismo. ¿De verdad? Sí. No me importa que te gustara desde que nos conocimos. No puedes controlar tus sentimientos. Gracias. Entonces, ¿quieres ser mi novia? Claro que quiero. Sí. Vamos a decírselo a los demás. Hola, chicos. Hola, chicos. Hola. Tenemos que decirte algo. Sí. ¿De qué se trata? Apuesto a que están juntos. Serían una linda pareja. ¿En serio? Estamos saliendo. Felicidades. Felicidades. Gracias. Lo sabía. ¿No te alegras por ellos? Solo estás celoso. Pues sí. Tal vez estoy celoso. ¿Por qué estás celoso? Si no te gustara. No lo sé. Me tengo que ir. No quiero tener problemas. Lidia se fue. Sí. Adiós. Charlie se fue. Adiós. Reina se fue. Adiós, chicos. Caleb se fue. Bien. Mira lo que has hecho. No arruines nuestra relación. No iba a hacerlo. Será mejor que no lo hagas. Soy muy feliz. Está bien, Vic. Pensé que estábamos de acuerdo en seguir siendo amigos. Y no ponernos celosos por la relación del otro. Sí, pero. No más. No quiero oírlo ahora. Adiós. Adiós, Max. Vic se fue. Lidia. Sí. Creo que me gusta Vic otra vez. ¿Qué? Tiene un novio. Lo sé. Intenté decírselo. Pero ella no quiso escuchar. Oh, vale. Tienes que irte. Adiós. Adiós. Necesito hacer que Vic y Caleb rompan. Pero no sé cómo. Oh, tengo una idea. Voy a crear una mentira sobre Vic. Hola, Caleb. Hola, Max. ¿Qué necesitas? Necesito decirte algo. Sí. Adelante. Vic dijo que no le gustas. ¿Cuándo lo dijo? Hace unas horas. En el chat de grupo. No tienes pruebas. Las tengo. Mostrar. Uf. He borrado la captura de pantalla. Te voy a mostrar Beperby. O no, quiere pruebas. Necesito hacer una cuenta falsa. Y fingir ser ella. Max, crear una cuenta falsa. Estoy de vuelta y tengo pruebas. Bueno, muéstrame. Eso es falso. Ella no tiene Insta. Y no es una captura de pantalla completa. Así que, ¿cómo puedo creerte? Porque, porque ella, ella me lo dijo. No tiene sentido. Caleb se fue. Bueno, no salió según lo planeado. Tengo una idea. Rane. Sí. ¿Quieres salir conmigo? ¿Por qué? No me gustas, lo siento. Por favor, Rane. No lo sé. ¿Por qué me estás forzando? Realmente me gustas. ¿Lo pensaré? Date prisa. No me gustas, lo siento, Max. Me gusta alguien más. ¿Quién es? Es Vic, pero no se lo digas, por favor. Está bien. De todos modos, adiós. Vic, ¿qué es lo que quieres? ¿Estás aquí para decir una mentira sobre Caleb? No. Rane me dijo que le gustas. ¿En serio? Sí. Ella lo dijo. ¿Por qué debería creerte? Hiciste una mentira sobre mí. ¿Qué te pasa? Te había perdonado, Max. Y tú también. ¿Por qué haces esto? Porque cuando estábamos hablando, después de que todos se fueron, quería decirte algo. Pero no quisiste escuchar. ¿Qué era? Quería decirte que me gustabas de nuevo. Acordamos seguir siendo amigos. Pero estoy celoso de ti y Caleb. Voy a hablar con Rane. Hola, Rane. Hola, Vic. Max me dijo que yo te gustaba. Y él dijo que yo le gustaba. ¿Qué? Confía en él. ¿Es verdad? Sí. Está bien. Me gustabas. Pero me sentí como que no te gustó así. Caleb se unió. Hola, chicos. ¿De qué estáis hablando? ¿Qué queréis decir? ¿Pensabas que realmente no le gustabas así? ¿Te gusta? Puah. Háblame en el chat privado. Creo que deberíamos romper. Sí. Pero podemos seguir siendo amigos. Por supuesto. Creo que si continuamos nuestra relación, arruinará nuestra amistad. Estoy de acuerdo. Y no quiero que eso pase. Sí. De todos modos tengo que irme. Igual. Necesito ir a comer. Adiós. El día después. Hola, Rane. Buenos días. Caleb y yo rompimos. Pensamos que sería mejor seguir siendo amigos. Está bien. ¿Todavía te gusto? Bueno, acabo de romper con él. Pero sí. Entonces, ¿quieres ser mi novia? Por supuesto. ¿En serio? Sí. Voy a decirle a Max. ¿No le contaste a nadie mi secreto? No, no lo hice. Vic y yo estamos saliendo. ¿Qué? No. ¿Te gusta? No, no me gusta. Sí que te gusta. Vic me dijo que le contaste mi secreto. Y también dijo que te gusta. No nos hables nunca, Max. Adiós. Todos bloquean a Max. Fin. Historia 4. Hola. ¿Hay alguien en línea? Nadie. Hay alguien aquí. Me voy a la cama. Por la mañana. Hola. ¿Hay alguien en línea? Hola, Charlotte. Hola, Victoria. Hola, chicas. Hola, Marcus. ¿Quieres jugar dao? Sí, claro. Estaba hablando con Marcus. Sí, claro. Oh. Bueno, solo voy a jugar a la muñeca de trapo. Chau-Runcie está en línea. Hola, Victoria. Hola, Kale. ¿Dónde están Charlotte y Marcus? Oh. ¿Qué pasa? Nunca nadie quiere jugar conmigo. Yo sí. Sí. Pero no puedo. ¿Por qué no? En realidad iba a decirles a ustedes, Marcus y Charlotte, que voy a estar inactivo por un tiempo. ¿A con quién voy a jugar? Con Marcus y Charlotte. Pero ellos siempre juegan sin mí. Entonces, únete a ellos. Me tengo que ir ahora. Kale, espera. Supongo que jugaré sola. En la muñeca de trapo. Hola, chica. ¿Estás bien? No, todos mis amigos me dejaron. Oh, no. Chica, tienes que unirte a mi grupo de amigos. Oh, no, no puedo. Gracias por la oferta. No acepto un no por respuesta. Ahora vamos. Vale. Imagina no saber apuntar cómo. Chica, cállate. Que no eres mejor. Cállense todos. Hola, chica. ¿Quién es esa? Una chica triste que encontré en la muñeca de trapo. Dijo que sus amigos la abandonaron. Así que vamos a hacer que se sienta bienvenida en este grupo de amigos. Entendido, ¿no? Muy bien. Vale. Sí. ¿A qué quieres jugar, pequeña? Um. Adapt me. Um. ¿Habla en serio ahora? No. No. Oh, cállense, chicos. Si eso es lo que quiere jugar. Entonces eso es lo que quiere jugar. Está bien. Muy bien ahora. Vamos a jugar Adapt me. Juegan Adapt me durante dos horas. ¿Eso fue divertido? ¿Qué quieres hacer ahora? Me gustaría conocerlos a todos. Por edad y nombre. Ok, chicas. Yo empiezo. Me llamo Daniela y tengo 15 años. Soy Samuel y tengo 17. Soy Gabi y tengo 16. Soy Brianna y tengo 16. Soy Emani y tengo 17. Buenos todos. ¿Cuál es tu nombre y edad? Soy Victoria y tengo 14. Pero cumplo 15 la semana que viene. Ok, genial. ¿Podemos por favor jugar de Hood? Estoy invitada. ¿Por supuesto? ¿Por qué no lo estarías? Porque normalmente mis otros amigos no me dejan unirme a ellos. O bueno, en este grupo de amigos. No tienes que preocuparte por nada de eso. ¿Qué es ese ruido? Oh, lo siento. Es mi primo. Vomitó. Chica, necesitas revisar eso. Eso honestamente no sonó como vomitar. Bien. ¿Podemos jugar de ayer ahora? ¿Antes de que cambie de opinión y me vaya a la cama? Claro. Juegan Daod por una hora. Eso fue divertido, pero tengo que ir a la cama. Sí, yo también. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo también me voy a la cama. Al día siguiente. Cualquiera en línea. Oh. Buenos días a todos. Buenos días. Esperad. Voy a cambiar mi atuendo. Atrás. Bien. Dado que todo el mundo convirtiendo emo. Supongo que es mi turno. Ja, ja, ja. Reina. Wow. Bien. Wow. Linda. Mmm. Gracias a todos. Estoy tan aburrida. Vamos a jugar de ayer. Siempre jugamos a eso, pero claro. Señora la actitud. Oh, mi mal. Vamos a jugar. En Daod. Tengo que esconderme. Fácil. Que alguien me ayude. Oh, cállate. Espera, Charlotte. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Asqueroso? Soy Victoria. Acabo de cambiar mi nombre de usuario y mi atuendo. Oh, ¿no deberías estar jugando a adoptarme? Ja, ja, ja. Vine tan pronto como pude. Dios mío. Samuel. Vamos. Da health. Gracias, Sam. Eres el mejor. De nada. Vamos a buscar a los otros. Ja, ja, ja. Dame tu cord, mami. Mmm. No gracias. Gracias. Ja, ja, ja. De nada. Hola a todos. Hola. Hola. Ya basta. Chico. De todos modos, espera. ¿Eres tú, Marcus? ¿Quién eres? ¿Y cómo sabes mi nombre? Soy Victoria. Oh. Wow. ¿Así que es uno de tus amigos que te dejó fuera? A Daniela, dispararle de nuevo. Espera, ¿acabas de decir que te dejó fuera? Ah, ¿así que ahora quieres hacerte el tonto? Dani, disparar de nuevo. Espera. Victoria, si te sentiste excluida. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque debería. No te importaría de todos modos. Siempre pasas tiempo con Charlotte. Pero nunca conmigo. No sabía que te sentías así. Entonces deberías haberle preguntado, chico. Vamos, chicos. Ese servidor era tan raro. Correcto. Oye, ¿por qué nos dejaron? Sí, los estábamos buscando. Lo siento, el servidor se puso muy raro. Sí, muy raro. O bien, ¿qué quieren hacer ahora? Bueno, tengo que ir a la tienda con mi hermano muy rápido. Bueno, adiós. Guau, eso fue un poco duro. Lo siento, no puedo evitarlo. Eh, nos vemos luego. Juguemos verdad o reto. Bien. De acuerdo. Yo iré primero. Chica, tú siempre vas primero. Porque soy la número uno. Bien. De todos modos, ¿verdad o reto victoria? Reto. Ok. Tengo una buena. Te reto a besar a Samuel. ¿Qué? No. ¿Por qué? Ups. No puede ser, realmente lo hicieron. Bien, ese es un beso largo. Bien, ahora, el reto se acabó. ¿Qué? ¿Siguen besándose? Sam y Vic. Consigan un cuarto. Lo siento. Deberían salir literalmente. Sí. ¿Deberíamos? Sí. Finalmente. Sabía que algo así iba a pasar desde el principio. Ay, me siento como una tercera rueda. Está bien, chica. El nombre de tu nave es Santoria. Me gusta. Sí, yo también. Felicidades, chicos. Muchas gracias. Uy. ¿Está Samuel sonriendo? Sí. No lo había visto sonreír en años. Oh. Oye. ¿Qué me perdí? Oh, nada, Joey. Samuel y Victoria están saliendo. Espera, ¿qué? Felicidades. Y Sam empezó a sonreír. Y su nombre de barco es Santoria. Oh, Dios mío. Estas son buenas noticias. Sí. Al día siguiente. Buenos días, Daniela. ¿Dónde están los demás? Buenos días, Emani. No lo sé. Deben estar durmiendo todavía. Dios mío. Son unos dormilones. Si yo fuera su mamá los habría despertado ahora mismo. Oh, te creo. ¿A qué quieres jugar? Excepto de Hood. Um. ¿La muñeca de trapo? Vale, al menos no es de Hood. Um. En la muñeca de trapo. O chica de la camisa gris. Mmm. ¿Puedo ayudarle? Eres muy guapa. Aléjate de ella. ¿Puedo manejar esto, Daniela? Mira. No vas a conseguir nada de esto. Así que será mejor que te vayas. Um. Me gustan malas. No puedo escuchar más de este crim. Esta es tu advertencia. Porque soy más malo de lo que crees, pequeño. Solo dame un poco. Chica, ¿cómo haces eso? Te dije que me dejaras en paz. ¿Lo hice o no? ¿Lo hiciste? ¿Todo salió bien? Sí. Buenos días. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, dormilón. Lo siento. Estuve despierto toda la noche ayudando a mi hermana con su proyecto. Oh, vale. ¿Dónde está tu noviecito? No tengo ni idea. Espera. Dice que está jugando al Dao Od. Así que no va a decir al menos hola o buenos días. Um, eso es un poco extraño. Unámonos a él y veamos qué está pasando. Se unen Dao Od. ¿Dónde está? Oh, mira. Está allí. Oh, hola, chicas. ¿Por qué no nos dijiste hola o buenos días? Oh, lo siento. Honestamente estuve jugando toda la noche. Estaba esperando a que llegaran. Oh, vale. ¿Has visto a Briane y Gabi? No. ¿Y no podrían estar durmiendo ahora mismo? ¿Y no están en línea? Chicas, no pensemos mucho en eso. Vale. Bueno, ¿qué quieren hacer? Excepto jugar Dajor y a la muñeca de trapo. Y no quedarme. Buena pregunta. ¿Verdad o reto? Sí, podemos jugar a eso. Vale. Hoy soy el primero, Daniela. Jaja. Bien. Vale, Daniela, ¿verdad o reto? Verdad. Apestas. De todas formas, ¿es verdad que eres gay? Chica. ¿Soy bisexual? Ah, vale. Mi turno. Nena, ¿verdad o reto? Reto. Te reto a que nos cuentes tu secreto más oscuro. No. Nena, ¿tienes qué? Dije que no. Escoge otro maldito reto, mujer. Lo siento mucho. Me tengo que ir de todos modos. Está bien. Guau, chica, yo no iría por eso. ¿Solo en mi opinión? No es el momento ahora. Chica, va a estar bien. Yo también voy a ir. ¿Por qué las cosas siempre tienen que ir por el camino equivocado? No sé. Hola a todos. Hola a todos. ¿Por qué estás en línea tan tarde? Oh. Tengo escuela de verano. Oh, vale. Adivina lo que acaba de pasar. ¿Qué? Así que yo, Daniela, Victoria y Samuel estaba jugando verdad o reto. Y Victoria desafió a Seam a decir su secreto más oscuro, pero luego se enojó y se fue. Y Seam se puso triste y se fue. ¿Así que rompieron? No lo sé, chica. Tendremos que ver la próxima mañana porque estoy cansada. Sí, lo mismo digo. Au, los veremos en la mañana. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Al día siguiente. Hola, alguien en línea. ¿Has encontrado ya alguna noticia? Bueno, buenos días a ti también. Lo siento, no podía irme a dormir pensando en la pequeña pelea que tuvieron. O bueno, no he encontrado ninguna noticia todavía. Dios mío. Buenos días, chicas. Buenos días. ¿Por qué no te conectaste ayer? Oh, tenía cita con el médico. Oh, vale. ¿Oíste lo que pasó con Samuel y Victoria? No, ¿qué pasó? Así que yo, Daniela, Victoria y Samuel estábamos jugando a verdad o consecuencia. Y Victoria retó a Seam a decir su secreto más oscuro, pero luego se enojó y se fue. Y Tori se puso triste y se fue. Ups, ¿rompieron? Eso es lo que dije. Todavía no lo sabemos. Au, chico. Nunca quise que esto pasara. Todos no queríamos. Hola, chicas. Hola, chicas. Hola. Hola. ¿Pareja de Santoria todavía existe? No sé que no ha llamado o enviado un mensaje de vuelta. Dios mío. ¿Por qué está tan enojado? Dijo que no y tú lo respetaste. Y ahora tiene una actitud. Tienes razón. Hola, chicos. Hola. 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 O no, me tengo que ir. No. Quédate aquí. ¿Por qué? Necesitan resolver esta relación. No se han ido. Vengan a mí con su energía negativa. Punto. Bueno, entonces hablemos de Victoria. ¿Por qué sigues enojada conmigo? Literalmente dije lo siento. No es como si te hubiera molestado para que contaras tu secreto más oscuro. Lo sé. Nena, solo háblame. Bueno, es solo que, mi secreto es sobre mi infancia. Quería que nadie lo mencionara. Porque es malo. Pero entonces me di cuenta de que nunca lo supiste. Oh, vale. Y puede que no entienda lo que te pasó. Pero si no quieres contármelo, no lo hagas. Nunca querría hacerte sentir incómodo. Te quiero aunque me sigas odiando. Gracias, Victoria. ¿Así que novio y novia? Sí. Les tomó bastante tiempo a los dos tortolitos. Entonces, ¿son Sampdoria o no? Lo somos. Por fin. Hola, chicos. Mañana es mi cumpleaños. ¿Por qué casi se me olvida? Sí. No lo olvidé. Y tengo la sorpresa perfecta para ti. Oh, bueno. Gracias, Emani. Mmm. Al día siguiente. Buenos días a todos. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a mi amiga. Dios mío, gracias, Emani. Te quiero tanto. Bienvenida, niña. Buenos días, chicas. Y feliz cumpleaños, Victoria. Gracias, Daniela. Buenos días a todas. Feliz cumpleaños, Victoria. Gracias, Gaby. Hola a todos. Feliz cumpleaños, nena. Gracias, amor. No te di un regalo, lo siento. ¿No dijiste que le ibas a dar algo ayer? Mmm, dije, sorpresa no camisa. Y le canté feliz cumpleaños. Ok. Lo siento. Y está bien, chicos. Sois mi regalo de cumpleaños. Sois los mejores amigos que he pedido. Esperaba que dijeras eso porque una hermana no tiene dinero. Literalmente lo mismo. Pero en serio, te quiero, chica. Y me alegra que sientas que estamos bien. Yo te quiero más. Como mucho más. Lo siento mucho por llegar tarde. Hola. Feliz cumpleaños, Victoria. Espero que estés teniendo un cumpleaños bendecido hasta ahora. Gracias. Chica, llegas tan tarde. Pensé que habías olvidado su cumpleaños. No, nunca. Muchas gracias a todos. Este es literalmente el mejor cumpleaños de todos. Bienvenidos. El final.